La Unión Europea se ha marcado como objetivo lograr ser climáticamente neutra en 2050. Esto nos hace volver la mirada hacia la sostenibilidad y repensar la forma en que producimos y en que consumimos. El transito hacia una economía baja en emisiones de CO2 lleva aparejada la necesidad de inversiones y durante los primeros años de financiación pública. La Comisión Europea ya dispone de programas donde se busca mejoras prácticas medioambientales o proyectos con un gran potencial de abatimiento de CO2, como pueden ser los programas CEF, Life o Innovation Fund. Desde el punto de vista nacional, existen programas de ayudas en forma de subvenciones para las energías renovables, el almacenamiento, la flexibilidad de la red, nuevos combustibles alternativos, la valorización de residuos, la movilidad sostenible o la eficiencia energética. En muchas ocasiones, estos programas de ayudas van ligados a programas de incentivos fiscales. Es muy importante no dejar a nadie atrás y lograr el menor impacto en el territorio. Para ello, los concursos incorporan cada vez más la necesidad de aportar planes socioeconómicos que ayuden al desarrollo de las poblaciones. En los próximos años vamos a ir viendo aparecer nuevos programas de financiación complementarios a los ya tradicionales de subvenciones, préstamos blandos o desgrabaciones fiscales. Los certificados de ahorro energético van a permitir a cualquier usuario final monetizar los ahorros derivados de la eficiencia energética al realizar nuevas inversiones. Por su parte, los contratos por diferencia permitirán aportar estabilidad financiera a la hora de afrontar las grandes inversiones a largo plazo en materia de descarbonización. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!